¡Oh, pelón! ¡Vinci, pelón! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Una curva! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡La gente con pelón no voló la más! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Mía curva, mía casa! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Curva sin real! ¡Jok, Jagarta! ¡Oh, eh, oh! ¡Una gran historia! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Sí, amor! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Abre la gloria! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vinci, pelón! ¡Jugue, mi amor! ¡E pensé que el mío amor de los gores! ¡Jugue, mi amor! ¡E cantaré per la lluvia en su descorte! ¡Jugue, mi amor! ¡E pensé que el mío amor de los gores! ¡Jugue, mi amor! ¡E cantaré per la lluvia en su descorte! ¡Dale, dale, dale! ¡Una curva, una gloria! ¡Dale, dale, dale! ¡La gente con pelón no voló la más! ¡Dale, dale, dale! ¡Mía curva, mía casa! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Curva, sí, vea! ¡Jug, chacata! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La gran historia! ¡Oh, eh, oh, eh, oh!